¿Quién se comió la otra porción, chicos? ¿Quién se comió? Quiero saberlo. ¿No era así en esa forma? Había, desapareció, ¿no? Tenía, tenía forma de... Corté una porción y desapareció, de cerradura. De cerradura. De cerradura salía la palabra. El flan, perfecto. Miren esto, ¿eh? Flan de banana y leche condensada, obviamente, no es flan si no le ponemos al lado una linda cucharada. Qué tentadora, ¿eh? Es fundamentalista de dulce de leche. Sí, 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 totalmente. No, crema también. Me considero fundamentalista de dulce de leche, crema. Y le ponen la... Mirá, le saco de acá una rodajita de banana y le pongo ahí una rodajita de banana caramelizada. Y tenemos el flan. ¿Y saben qué? Se lo tengo que mandar a los chicos de sonido. Sí. Porque me dijeron que si no, no me ponen música. No, por favor, hoy no me ponen música más que nunca. Nada. Mirá, y ahora me ponen la que yo pedí. Bueno, Romy, ¿se lo llevas a los chicos de sonido? Por favor. Por favor, buena gente hoy que no está a billar. Divino. Y nos pusieron la canción de Kevin Johansson. Bueno, ¿arrancamos a hacer el flan de banana? Por supo. Es muy fácil. Bueno, primero hay que hacer un caramelo, ¿sí? Caramelo... Yo hago caramelo a seco siempre para hacer el flan. ¿Y qué es el caramelo a seco? Pones una sartén sin agua, que es como uno solía verlo. Sin agua la sartén sola al fuego y vas echando azúcar de a poquito, vas incorporando azúcar. El azúcar se va derritiendo, se va caramelizando y a medida que eso sucede vas incorporando más azúcar. No lo hagas todo de golpe porque si no se te hacen como pelotones de azúcar, pelotas que después son difíciles de deshacer. Película, pelotón. Peliculón. Peliculón. ¡Qué final! ¡Qué río! ¡Qué final! Dicen acá. ¡Qué bárbaro! Bueno, una vez que tenés el caramelo hecho, lo volcás en un molde de flan, el que quieras, sabarín o budinera, y lo vas a distribuir. Pero siempre que lo distribuyas, cada una, tengan cuidado de hacerlo con un repasador o algún trapo porque conduce muy rápido el calor, el molde, y te podés quemar los dedos. Y no queremos que te quemes los dedos. No, no. Ni vos, ni nadie de tu familia, ni nadie. Queremos que estemos todos bien sanitos, así que ahí, vamos distribuyendo bien. Aparte bien las fiestas. No, hay que pasarlas bien las fiestas. Bueno, distribuís el caramelo y a medida que va bajando la temperatura, se va solidificando alrededor de las paredes. Y después queda duro como el vidrio. Haz esto primero y después te disponés a hacer el flan de banana y leche condensada. Muy bien. El flan se hace así. ¿Viste cuando haces licuado de banana? Claro, sí. Mirá. Ponés en una licuadora tres bananas, ¿sí? Vamos a hacer como... Supose que no uso la licuadora, ¿eh? ¿Cómo? ¡Ah! La extrañas. Pero la están usando ustedes. La extrañas. Tres bananas en la licuadora. ¿Qué le ponés al licuador de banana? Leche. Leche. Medio litro de leche. Bananas con leche. Ahí, medio litro de leche. Y yo voy a empezar a procesar acá para que se procesen bien, bien, bien las bananas. Qué potencia, ¿eh? ¡Esa! Bien, ahí va. Tres bananas. Medio litro de leche. Hasta ahora es un licuado normal. Claro. Pero, ¿qué le falta? Sí, dulce. Le falta algo dulce. Le falta algo rico. Le falta... ¡Oh! Una lata de leche condensada para resaltar el sabor de tus postres y hacerlos mucho más cremosos. O simplemente darle un toque especial a todas tus preparaciones. Hace todo más rico con leche condensada Nestlé. Busca tu receta preferida en lechecondensada.com.ar Hace todo más rico con leche condensada Nestlé. Muy bien. Y ahí va. ¿Pongo? Toda. ¡Oh! Y me pusieron otra canción que quería. Sí, de Cerati. Fuerza Natural de Cerati. Gran disco. Claro, esto es del disco Fuerza Natural, es hermoso. Y la verdad es que es una canción que me encanta escuchar. Y Cerati tenía que sonar en el día de la música. Ah, vale. Porque siempre lo tenemos en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Bueno, agregué una lata de leche condensada en vez de azúcar. Esto le va a dar dulce y cremosidad. Le va a dar algo riquísimo hasta este licuado. Por ahora es un licuado. Le agregás unos hielitos y te lo tomás. Pero nosotros vamos más allá. Mira, nosotros, si existiese el verbo flanear, flaneamos todo. En vez de planeamos, ¿entiendes? Lo podemos conjugar. Yo flaneo. Yo flaneo. Tú flaneas. Él flanea. Nosotros flaneamos. Y vosotros flaneáis. Y ellos flanean. Muy bien. En este caso, nosotros flaneamos todo. Y se nos ocurrió que podíamos flanear la banana con la leche condensada. Hoy tengo ganas de flanear. Hoy tengo ganas. ¿Y qué flanearías vos? ¿Qué flanearías? ¿Qué querés flanear, bichito? No, igual. Él planea. No, no. Él planea. Él planea. Bueno, por eso, vos te hiciste un licuado rico. Es un animal. Es así. Te hiciste un licuado rico y lo vas a convertir en flan. ¿Cómo lo convertís en flan? ¿Cómo? Con huevo. Ah, claro. Elemento fundamental para el flan. ¿Cuántos huevos tengo? 10. 10 huevos. 10 huevos. ¿Quiénes huevos? 10 huevos. Nada más que 10 huevos. Rompo las yemas así y simplemente quiero integrar, ¿sí? Quiero hacer que sea una mezcla homogénea, pero no quiero batir mucho. ¿Por qué no quiero batir mucho? Porque se dice que si uno bate mucho, incorpora demasiado aire y después puede quedar un flan con agujeritos, además de la cocción, que es lo más importante. Claro. Yo tengo comprobado que no importa tanto esto del batido, pero bueno, vos no lo muevas demasiado, integrás simplemente así los huevos y le integramos nada más que este batido. Mirá que loco, oye. Yo no le voy a poner esencia de vainilla, porque quiero que se sienta el sabor de qué? De la banana y de la leche condensada. ¿Por qué de eso se trata, loco? Me perdí en el viaje y nunca me sentí tan bien, dice Cerati. Dice Cerati que lo queremos mucho. Bueno, mezclamos así, integramos los huevos, las bananas, la leche condensada. ¿Y a usted le pasó que se perdió en el viaje? ¿Y cuántas veces? ¿Cuántas veces? A veces no la pasé tan bien. Ay, qué feo, ¿no? Qué feo, qué feo. Y puede pasar. Bueno, flanera. Sí, es la que usted había caramelado. Esta es otra, porque esto está bien frío. Fijate que este caramelo ya se hizo vidrio. Esto pasa rápido. Si vos tenés mesada de mármol o granito, enseguida que ponés la flanera acaramelada, mientras haces esta mezcla ya se enfrió, porque el caramelo baja rápido de temperaturas y está en esos moldes finitos. ¿Qué hago acá? Le vuelco todo el contenido del flan, que ahora está totalmente líquido, pero como ustedes bien saben, va a coagular en el horno. Porque huevo, porque huevo. Pero tengo un secreto. Me voy, me voy, me voy. O sea, sí, en el día de la música. Me voy, me voy a contar un secreto. Sí. No sé si me voy a contar un secreto. Me voy, me voy a contar un secreto. Me voy a contar un secreto para acá. A Tincho, no, se lo cuento por acá, ¿no? Es así. Si vos querés hacer un flan y que no te salga esa... Viste esa costra que sale arriba del flan, que es media molesta. Bueno, esa costra, para que no te salga, tenés que tapar con papel aluminio el flan. Entonces ahí no se va a formar la costra. Y te va a quedar bien suave, como vos lo soñás, y como la piel que uno quiere, mirá. Bueno, chao. Está complicada la transmisión a la banana. Uy, cómo me gusta este tema. Me encanta. No les puedo contar lo que dije. Ahí había 10 huevos. Yo ya te lo comenté a vos, a vos, en tu casa. ¿Cuánta leche había puesto? Medio litro de leche. Medio litro, tres bananas. Tres bananas. La lata de leche condensada. Entera. 10 huevos. Y nada más. No necesitas azúcar ni nada. Y vos darás el rol. Bueno, tapamos con papel aluminio. Miren cómo se los cuento, ¿eh? Solamente hay que tapar con papel aluminio la parte del molde sabarén, no la parte de la placa. ¿Por qué hay una placa abajo? Porque como todos los planes, se se demanen... ... ... ... ... Llevaré al baño María. Placa recordatoria. ¿Saben que yo no estoy bien? Hoy canté, no sé qué canción pusieron en la radio. ¿Ustedes de las que van cantando solas? Mucho. ¿Quién da? En el auto, sí. En el auto, sí. Y la gente que pasa al lado dice, mira la loquita linda. Pero es linda, es una loquita linda. Hay veces que me da vergüenza que alguien me escuche. No, no sé qué canté. Una canción que creo que era de Soda también que decía, como arena entre los dedos. Y yo canté como avena entre los dedos. Ah, porque es natural. Y dije, la comida me está haciendo mal. Es la deviación profesional. Claro, tengo que parar de cocinar un poco. Como avena entre los dedos. Bueno. Sí, no, whisky no había tomado, juro por Dios. Entonces, el flan lo tapé con papel aluminio y acá afuera entre la flanera y la placa voy a poner agua, ¿sí? Si vos podés hacer esto adentro del horno para no ir mojando todo el piso porque el traslado es complicado. No sé si adentro, pero por lo menos en la puerta. En la puertita del horno. Porque adentro no quepo, no quepo. No, pero yo hay veces que pongo la placa y hago así. Ah, ¿en serio? Sí, sí, sí. Pero el horno está caliente. No, no está caliente. El horno no está muy caliente. Es secreto. Porque este secreto sí lo voy a compartir con ustedes. Porque se lo merecen. El horno para cocinar el flan tiene que estar a temperatura baja. Ese es el secreto para que te salga sin agujeritos, cremoso, rico. Bajo, 140 grados. Ah, muy bajo. Si vos en tu casa no tenés un horno muy bajo, abrílo un poquito, como siempre decimos, como decíamos ayer con el merengue, tapás con, ponés una cuchara de madera, la punta, algo que no se queme, ¿sí? Y te queda el horno medio abierto, entonces no se calienta tanto, aunque esté el mínimo. Con la puerta anteabrierta, como dice la canción. Y ahí se va a cocinar. Al horno. Al horno. Ay, Romy. ¿Cómo estás con Romy? Le compliqué la vida con el agua. Párate una zumba, Romy. No. La pregunta es quién abre ese horno, ¿no? Esto es un temazo. Uy, cómica. Esto es que nada personal, ¿no? Esto, nada personal. Comunicación. Sí, nada personal. Nada personal. Sí, escuchamos. Claro. Esto para mí es un viaje con mi familia a Brasil y fuimos en auto, obviamente. Como cinco días. Yo tenía cinco años y todo el viaje, mi hermano me hacía escuchar... El cassette. El cassette de este disco. Que se daba vuelta, entonces se daba vuelta. Exactamente. Y yo cantaba cualquier cosa porque era chiquita, pero bueno. Bueno. Flan, listo. ¿Cómo? ¿Cómo te das cuenta que está listo? ¿Cuánto tiempo de coche? Sí, te va a llevar aproximadamente una hora y media. Esas preguntas, ¿qué van a suceder acá? No. Se va a llevar aproximadamente una hora y media. Pero... Va a depender mucho de la temperatura de tu horno. Si tu horno está muy fuerte, aunque vos no lo puedas llegar a bajar, ni abriéndolo y no sé qué, se te va a cocinar más rápido. ¿Qué tenés que mirar? Que haya coagulado. Vos vas a mover, más allá de que acá se mueve el caramelo, pero... Yo... Vos ves y no tenés que ver que esté líquido el interior del flan. Obviamente esto es el que se pone un poquito marrón, es la banana que se va oxidando en la cocción, pero no pasa nada. Oh, oh, oh. Nada. Oh, oh, oh. Nada personal. Bueno, miren esto. Este es un flan perfecto para desmoldar. ¿Por qué? Porque yo giro, como si esto fuese un volante, ¿viste? Cuando sos chiquito y querés hacer que manejás. Vamos de pati. Se ovi, pi, pi. Y adentro vos ves que el flan se mueve, ¿sí? Se mueve adentro. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el caramelo está totalmente suelto y que el flan está suelto. Y esto debería salir bien. ¿Qué? Igual puede fallar. Es muy alto. Sí, eso es medio una desgracia, ¿no? Hace eso, papa. Sí, eso es medio una desgracia. Te lo he gustado solito, ¿eh? Bueno, debería salir bien. Si a vos esto no te pasa que está suelto, ¿qué haces? Lo calentás un poquito sobre la hornalla o baño maría para que se suelte el caramelo. Como hizo recién en Romy. Como está haciendo Romy acá, mirá. A mí me pasa lo mismo que a mí. Bueno, ¿probamos? Probemos. Hagamos los cuernos, ¿eh? No sé si me va a salir. Bueno. No, hagamos los cuernos. Plato grande. Sí, no, no se preocupe. No sé si lo voy a poder desmoldar porque está como... Es muy altito. Está como... Es muy grande este molde, pero bueno, voy a tratar, voy a tratar. El flan está suelto, eso, bueno. Plato. El flan es perfecto. El plato, si tenés un plato más hondo, mejor. Pero en este caso... Ah, ya. ¿Querés que te da los dedos? ¿Te da los dedos? Esperá, ¿qué? ¿Te da los dedos? La décima, la décima. ¿Te ayudo? ¿Hay repasador? No hay repasador. ¿Qué necesita? ¿Qué pasa, Romidita? Te veo preocupada. Está preocupada. ¿Te caes vos? Nos caemos todos, ¿eh? ¿Está caliente eso? No. ¿Está caliente? Estoy comprobándolo. Hablo del flan, ¿eh? Hablo de... Un poquito, Galen. No, mire, yo lo necesito para acá. Ah, está tibiezón. Ah, le tienen que poner... Yo no tuve la placa. Mirá vos, qué bracito, ¿eh? Mucho banquidor. Hay personal trainer. Hay personal trainer. Guarda. Me está rindiendo la platita, ¿eh? Cuidado. ¿Saben qué? No, pará. Se puede salir. ¿Vos les un corte, chicos? Al, al, al. Les voy a contar algo. Al, al, al. Me está caminando la paciencia. Este es un molde para isla flotante. Ah, y eso lo quiere decir. ¿Cuál es la diferencia? La parte interior, ¿no? Del molde de isla flotante es un poco más alta que el exterior. Claro, vio. No te puedo creer. Eso... Le sale como una tetita ahí. Eh, no lo quería decir. No lo quería decir. Claro, bueno. Estoy desesperado. Fíjese, a ver, la tenés acá. ¿Ves? Un pezón, diría. Sale ahí un promontorio. Acá alguien me quiere arruinar la carrera. Yo no quiero decir nada. Ahí se ve perfecto. Tenés un serruchito y lo limamos. No, 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 no. Ah, vamos a aprovechar. No, 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 nunca. No, 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 ahora sí, ahora sí. ¡Vamos! Ahora sí. ¡Ya está bien! ¡Farfane! Bueno, yo me juego, yo me juego. Se puede pifiar. Lo podemos ir a buscar ahí. Santa Cecilia, ayúdame en tu día. Ay, mamita. ¿Por qué Cecilia? No sé, porque es la... Es la santa de la música. Es la santa de la música. ¿Cuál no pregunte? A la una, a las dos y a las... Firme. Tres. Hubo muchas manos en ese plato, ¿eh? Escucha, 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 escucha. La música, la música, la música. Te lo dices todo. Hoy lo voy a ver a Fito. ¿Saco? ¿Vale? ¿Sofajita? Para. Ahí. Para, porque... Para, porque... Para, porque... Para, porque... Yo soy tan feliz cuando te despegás. Tresito, Tresito. Bravo. Esta es Yo soy tan feliz cuando te despegás. Ahí está. Cuando te despertás. Ahí está. Bueno, flan de banana listo. Vos si querés arriba le pones, como hicimos nosotros, unas bananitas caramelizadas. Lo que quieras. ¿Y cómo las haría, las caramelizadas? Mirá, las hicimos así. ¿Tenemos un segundito para hacerlo? Así. Pero ahí... Bananas. Agarrás una banana... Dura. ¿Dura o...? Mejor que esté medio durita. No tan madurita. Y la cortás en rodajitas. Sí. Esto es para hacerle una fina película de caramelo. También se pueden caramelizar en la sartén, pero en la sartén queda más blandita la banana. La idea es que la banana quede medio cruda, o sea, quede cruda, pero con una fina película de caramelización. Entonces, ponés las bananitas así, les ponés azúcar impalpable. Ah, impalpable. Así, azúcar impalpable arriba. Y con el soplete... Mirá. Le sopletea ahí, in situ. Sopleteas. Mirá. Lo lindo de esto es ver cómo se van convirtiendo en marrón. ¿Me podés bajar la luz, papá? Bájame la luz, bájame la luz, bájame la luz, bájame la luz. ¿Qué es lo que está para planear? Gracias, gracias. Empieza transparente y se pone marrón. Empieza transparente y de golpe, marrón. ¿Atrán, viste? Sí, mirá, ¿ves? Transparente, transparente, se pone marroncito. Y ahí vas haciendo una fina película de caramelo que queda increíble. En boca eso debe quedar una delicia. Sí, queda muy bien. Las que son sequitas, sequitas, ¿las puedo hacer al horno bajito? ¿Cómo, Juanito? Las que son, las que venden, viste, las dietéticas, las disecadas. Sí. Las puedo hacer al horno. Sí, pero al horno en casa nunca me salió igual que en la dietética. ¿Vos podrás hacer un par más de estas? Sí. ¿A qué venía el horno sequito? Si estamos con esto. No, no sé, estuve en... Mirá. En déjà-bú. Me acordé de la vaina. ¿Querés que hablemos de los monos que comen banana también? O sea... ¿Qué la asocia libre? Tomá, Monchi. ¿Qué la asocia libre? Tomá, cortá unas bananitas y vamos... Debo decir que me comí una bananita. ¿Me querés preguntar algo de banana porredón también? Uy, grande banana. Podríamos invitarlo a banana porredón. Ha venido, ha venido, che. Ha venido. Y el pájaro... Conociéndote. Sí. Conociéndote. Opa. Vino con el piano, ahí tocó. El Paz Martínez. El Paz Martínez también vino, ¿eh? Eternamente húmeda, cantó él. Sí. ¿Contó o cantó? Vamos. Bien, bueno. Las ponemos... Bananita. No lo hago sobre la madera porque vamos a prender fuego y me da un poquito de miedo. La madera la vamos a prender fuego en un ratito. De incendiar el canal. ¡Oh, no! Ahí lo tenés, a César. Perfecto. Bueno, ahora le ponés azúcar impalpable arriba de cada bananita. Bueno. Chin, 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 chin. Como un hombre, Juan. Vamos. Como un hombre, claro. Mucho, mucho, mucho. Mucho, mucho. Blanca tiene que quedar. Por ejemplo, es que es un leque, Juancho. Blanca, blanca, como el Jorjillo. ¿Vas acordar? Blanca, 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 blanca. Blanca es radiante para la novia. Che, hoy veo que era Fito solo piano, ¿eh? Qué lindo. A beneficio de las abuelas del Plaza de Mayo. Muy bueno. Así que me espera un gran recital solo piano, Fito, con el pianito lindo. Qué lindo. Bueno, para. A ver. Ahí. Ahí, prendo el soplete. Eso pasa, ahora que tú me pones la membrana en casa, che. Bueno, se lo llevo. ¿Me lo puedo llevar? Dale. Tú puedes. Dejalo quietito y vas a ver que solo se empieza a poner marrón. No tan cerca. Ahí. Y tené paciencia que se pone marrón. Cambio. Pero qué rápido. Ahí está. ¿Ves? Si uno tuviera este poder, ¿no? No, no, no. Es lindo ver que primero está transparente y después... Arde, papi. Sí, tú me botaste. Ahí está. Se pone todo marroncito. Qué lindo esto. Bien, Juan. Ahí está. El rey del soplete, sí. Sos un rey, ¿eh? No, ¿sabés qué? Está quemando demasiado. De última, alejás un poco más el soplete. No sabés qué rico que es. Vení, Patito, poné la mano. Si vos no tenés soplete en casa, podés hacer un caramelo y pasar las bananitas por caramelo, pero no va a quedar tan fina la película. Así que es una película muy fina de caramelo, que es muy rica, muy crocantita. Y lo ponés arriba del flan, arriba del celeste. Por sobre todas las cosas, lo parejo, ¿eh? Sí, sí. La monopromina. Muy bien, Juanito, está quemando las bananas. Literalmente. Fíjese, hagamos una pequeña comparación, aunque la verdad que... No, está muy bien. No, está muy bien. Pero está linda, tiene un gusto, quemadito, la banana quemada, linda, ¿no? Buenísimo, y mirá, si querés, ponés así algunas arriba del flan. Pero cuidado que ese caramelo te podés quedar. Sí, guarda, amor, que está tuto, ¿eh? Sí, pero se fría rápido. Mirá, ponés así. Yo para que haya un contraste de colorcito. Algunas del flan, algunas arriba del flan, y queda lindo, queda muy lindo. ¡Aplausos, jugadores! Manda la manteca, Patito, para la tostada, dice. ¿Viste bien, Patito? Bien, Patito, bien. ¿Te ponemos, Patito? ¿Te ponemos, Patito? ¿Te ponemos, Patito?